Las instalaciones del Estadio Luis Mendepian ahora tienen una nueva joyita. Es que la dirigencia de Miramar Misiones, liderada por su presidente Bubi Casada, junto con la intendenta Ana Olivera, inauguraron la nueva sala de musculación de la institución, que no solamente podrá ser utilizada por los deportistas del club, sino que también contará con un servicio para el resto de los ciudadanos. Estamos acá muy contentos, además, digamos, muy reconocidos a todo el mundo que ha apoyado y que está apoyando el trabajo de nosotros, y aparte dando un pasito más en lo que es nuestra inserción en el barrio. Sin ninguna duda, Miramar Misiones es el cuadro de toda esta zona, zona que abarca bien de la vieja estación Posito, donde estaban Misiones, allá en Rivera y Soca, que va hasta la Rambla, que va hasta Avenida Italia y Propio. Digamos, toda esta zona de Miramar y la estamos reivindicando y estamos insertando en el club del barrio. Este es el primer paso de otras actividades que vamos a hacer. Y esto es el primer emprendimiento público-privado, una sala de musculación y fitness que se va a abrir gratuitamente para todo el público. Este es un proyecto conjunto con el municipio CH, con el alcalde Luis Luján, con el apoyo total de la Intendente Ana Oliveira, y estamos muy, muy contentos de que los dos juntos no solo estamos haciendo esta actividad, sino estamos haciendo como ya hicimos el año pasado, el fiesto Dromo, una fiesta de carnaval para todos los niños de las escuelas de la zona. Ahora, ya firmó la señora Intendente Ana Oliveira, vamos a inaugurar, te diría, en 30 días, frente a Lombú, que es un lugar carismático nuestro, un espacio público, una placita, con el nombre de Miramar Misiones, y va a haber un mástil grande con la bandera nuestra, que va a estar permanentemente todo el día.